y eso vamos ¡Eso es! ¡Hermoso, mi gente! Eso es, te ayudo, tía. Lo siento, tía, pero creo que no hay ningún magnate turco por acá. ¡Ay, Joel! Bueno, ya fue. ¿Verdad? Ah, ahora. Chicánica, ¿sabés qué? Me voy a ir a poner mi traje de sirena. Capaz con eso logro llamar la atención. Un aplauso para mi tía hermosa, ella. ¡Un aplauso, Joel! ¡Qué linda! Mira cómo se mueve, cómo se va ahí contorneándose. Eso es, mi gente, no se olviden. Ahora nos vemos en la piscina para el póker de prendas. Soy Joel González, la leyenda. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche pa' gozar. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche pa' gozar. Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó. La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente. Aquí las palabras sobran, me siento sobre las olas. Siempre ven, 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 estando mi cintura. La noche es una locura. Una locura rica pa' gozar. Vamos a darle candela. Vamos a darle candela, amor. Oh, candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche pa' gozar. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche pa' gozar. Vamos a darle candela, vamos a darle candela, amor. Candela, candela, te voy a dar. Enciende la noche pa' gozar. Enciende la noche pa' gozar. Perdón, perdón. Yo sé que pensamos mal, pero hoy es un nuevo día y estoy preparado. Bonjour, mademoiselle. Vous les becouchez, avemoise, soak. Perdón, pero no tuve tiempo para aprender nada más. No, con eso es suficiente. Oye, hablas hasta ya, ¿no? En cambio, tu francés es una porquería. ¿Eres peruana? Jimmy. Jimmy González. Mira, no sé qué pasará por tu cabeza retorcida, pero no me interesa cuando salga. Me gustan las difíciles. Difícil. Para ti soy imposible. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.